¿Qué tal amigos de Mecánica TV? Sean cada uno de ustedes bienvenidos a un nuevo video. En este video estaré explicando qué pasa si ustedes desconectan el sensor de oxígeno o qué pasa si en cualquier caso ustedes ven que por lo menos su auto les empieza a fallar y sospechan que es porque ya sea ustedes vean que ese sensor está golpeado o que en lo que es en el escáner lo que les está fallando y vienen ustedes y por cualquier cosa ustedes vienen y lo desconectan o por recomendación de algún mecánico que les haya dicho eso que no va a pasar nada. ¿Qué es lo que pasa en sí si ustedes desconectan el sensor de oxígeno o el sensor O2 o la sonda lambda como otros mecánicos también lo conocen? Este sensor es uno de los sensores que es muy importante en lo que es en el funcionamiento del vehículo ya que con los valores que este sensor se encarga de medir lo que es la computadora del vehículo se encarga de verificar lo que es la calidad de los gases salientes del motor y por supuesto ajusta por medio de este dato, ajusta lo que es la cantidad de aire y combustible que entra hacia lo que es el motor para por supuesto obtener un excelente rendimiento en lo que es en su vehículo. Por supuesto esto también ayuda a la computadora a por lo menos con el dato de la calidad de cómo está saliendo el oxígeno de lo que es del motor. Por supuesto este sensor va conectado en el escape y por supuesto los gases salientes del motor pasan por el escape y ahí es donde trabaja este sensor detectando lo que es la cantidad de oxígeno saliente y por supuesto la calidad también y por supuesto por medio de esto controla lo que es la inyección de combustible para que su trabajo, su motor trabaje correctamente. Algo que hay que tener bien claro es que por supuesto algunos vehículos incorporan uno o dos sensores. Eso sí, ahora vamos a lo que es, qué es lo que pasa en sí si ustedes desconectan el sensor o si está fallando el sensor de oxígeno. Bien, las fallas muy comunes que les puede presentar es que por ejemplo su vehículo en ocasiones le gaste más combustible de lo normal y por supuesto también les puede dar fallas como lo que es que la marcha mínima se les ponga inestable pero mayormente que por supuesto que su vehículo le gaste más combustible de lo normal en ocasiones sí y en ocasiones no. Y que por supuesto la luz del check engine se le va a encender y que por supuesto como les digo no es recomendable de que el vehículo ande trabajando así más que todo porque se vea afectado lo que es el sistema de inyección y de la misma manera la computadora puede tomar, por supuesto así como tomar el dato de lo que es de ese sensor, tomar datos de otros sensores y que por supuesto tomando esos valores hace de que el vehículo trabaje con un rendimiento correcto y en el caso de que el sensor de oxígeno no esté trabajando correctamente el rendimiento del motor de su vehículo va a ser diferente y va a ser menor por supuesto a diferencia de cómo debería de trabajar. Así que esto es lo que sucede amigos si ustedes desconectan el sensor de oxígeno un tip muy importante que por supuesto como les digo el sensor de oxígeno es una pieza muy importante y les recomiendo que por lo menos si está fallando o si ya no sirve o si ustedes tienen dudas por lo menos qué pasa si lo desconectan ahora ya saben qué es lo que puede suceder les recomiendo que por supuesto le pongan un sensor que por lo menos esté trabajando correctamente que por supuesto no importa si sea nuevo o si sea usado pero que el sensor por lo menos esté dando una señal correcta a la computadora y su vehículo pueda tener un excelente trabajo.